La recuperación de trastornos mentales y de uso de sustancias es real. Tú puedes recuperarte. Sucede diariamente. No te rindas. Ten esperanza y encuentra ayuda. Yo pensaba que era demasiado tarde. No lo era. Únete a las voces de la recuperación. El mundo vuelve a ser un lugar hermoso. No te rindas.